El Consejo del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco hace un llamado a los profesionistas de la entidad para que interpongan amparos en contra de la ley para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado, que obliga a los profesionistas de la entidad a certificar su cédula profesional de manera temporal y ya no de carácter definitivo. José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo del Colegio de Abogados, advierte que la postura del gremio ante esta ley es de total rechazo por tratarse de una medida recaudatoria y que violenta los derechos del libre ejercicio de la profesión. Por eso el Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco nos pronunciamos en contra de esta ley de actividades profesionales y pedimos al ejecutivo legislativo que se abrogue. No podemos tolerar que la dignidad humana para el libre ejercicio de la profesión sea coartada en poder cobrar y ser recaudatoria y que provoque una psicosis como se ha estado provocando y que lamentablemente el ejecutivo señala que ya no se va a cobrar hasta el 2018. Esos son momentos electoreros. Esto no podemos permitir que se cuarte un derecho y se menoscabe el libre ejercicio del derecho de poder ejercer la profesión. Los integrantes del Consejo del Colegio de Abogados de Jalisco agregan que otra de las irregularidades que acarrea esta ley es la usurpación de funciones de la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Estatal, ya que aseguran se duplican las competencias con la Dirección General Federal, que es quien previo a la ley se encargaba de la expedición de cédulas profesionales, por lo que exigen que esta ley sea abrogada y ponen a disposición de los profesionistas el teléfono 3824-2397 para apoyarlos con el trámite de amparos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.